A partir de aquí, el culto que han de tener todos los días como pareja. Si ellos hacen el culto todos los días, la bendición vendrá a tu cáncer, el día y el día, y ellos serán felices. Y sin duda verán tu mano, Dios, como dirige. A partir de aquí, el destino o el rumbo de este matrimonio. Ellos podrán ver tu mano, Dios, dirigiendo cada decisión que han de tomar. O Dios, por ello, rogamos que tú tomes a Dios, amor Carlos, a Patrícia. Y ellos se les puede entender que lo único que tienen que hacer es ponerse enteramente, Señor. Poner sus vidas diariamente en tu trono, en tu altar. Y de esa manera, lo darán en felicidad. Le dice, Señor, el futuro de ellos. Y de acuerdo a tu voluntad, Dios, provee que este hogar pueda tener hoy una bendición también de hijos. Que debe ser alegría, Dios, para ellos y para la familia, para que ellos. Por Dios, rogamos esta bendición. Porque tú, Dios, has prometido, la verdad. Porque es una de las instituciones, no es la institución primera que creaste. Y que, oh Dios, te gozas cada vez que hay. Y pagamos tu bendición, en el nombre del Dios, en el Señor Jesucristo. Amén. 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 En el cielo de amor Y en el cielo de la luz Sería En el cielo de la luz Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Quisiera en este momento invitar a los padres de Juan Carlos que pasen por favor para una foto especial. una última foto todos quisieran tomarse foto pero lo van a hacer ahora sí muchas gracias este nuevo hogar o esta nueva familia es la familia Solar Rodríguez ¿cómo se llama la familia? Solar Rodríguez muy bien vamos a darle un fuerte aplauso para hoy vamos y y y ¡Gracias! 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 ¿De dónde vas? Por la mamá, por la mamá ¡Hazte bien! ¡Hazte bien!